Hola buenos días bienvenidas a un nuevo vídeo soy Salud para las que no me conozcáis que si hay nuevas en este canal y vamos y a petición de una suscriptora me ha dicho que le explicase un poco cómo puede tratarse el cabello graso entonces he comprado este champú que está libre de parabenos es vegano y es 100% aditivos vegetales 100% naturales pero que puede ser otra marca yo he comprado esta pero vamos que puede ser cualquier marca es agobiante y frustrante porque porque tener un cabello graso aparentemente siempre está sucio y grasiento hay personas que lo tienen graso desde siempre por naturaleza es debido a las glándulas sebáceas que producen más sebo de lo normal también puede ser por la edad por las hormonas o simplemente cosas de tus genes no podemos ir contra la naturaleza del cabello pero si podemos mejorarlo en su apariencia utilizando los tratamientos adecuados para para cada tipo de cabello si lo tenemos seco pues champú para cabello seco si lo tenemos graso para cabello graso etc vamos a ver el cabello graso no hay que lavarlo más de lo normal porque porque lo tenga graso solo tienes que encontrar el tratamiento específico para este tipo de cabello y que tú veas mejoría con ese un champú o con ese tratamiento que te compres los champú purificantes acondicionado mascarilla tienen que ser más ligeras y siempre echarla de medio a punta el aceite vegetal pues el de menta es muy bueno y equilibra mucho la grasa no se frota el cabello en exceso cuando nos estemos lavando porque cuanto más lo frota más activa la glándula sebácea y por lo tanto más grasa más grasa no sale evita los sulfatos en tu champú todo lo más natural que pueda encontrarlo porque es mejor se tiene que lavar con agua tibia porque abre la cutícula y así se permite que se elimine la grasa y los residuos de productos de los productos que no hayamos echado pero vamos que no esté demasiado caliente simplemente un poco tibia para poder permitir que se abra la cutícula cuanto más le vemos el cabello como he dicho antes más grasa genera hay que espaciar los lavados evitando las silicones y los sulfatos a diario mira las lacas ceras gomines si puedes evitarla mucho mejor pues ensucian mucho más el cabello y no debemos de tocarlo mucha gente siempre está tocando el cabello venga a tocarse y eso también produce más grasa aparte que la grasa es necesaria para evitar la sequedad y proteger la piel de agresiones externas es un es un buen lubricante y protector del cabello el shampoo debe ser sin sulfatos ni silicones específicos para la raíz grasa vamos a ver la grasa es buena para para el cabello pero tampoco en exceso si tenemos el pelo que a los dos días se nos pone sucio por eso digo que he encontrado un tratamiento que vaya bien y que y que no porque te laves el cabello hoy y mañana lo tiene grasa y que lo vuelva a lavar va a mejorarlo al contrario está activando la glándula sebácea por lo tanto más grasa vas a tener entonces tienes que encontrar tu tratamiento específico para eso yo he puesto este porque es vegano pero vamos que hay otras marcas que también se pueden utilizar entonces yo yo es lo que te puedo decir bajo mi conocimiento en peluquería que lo mejor es un shampoo natural y las lagas gominas todo eso ensucian mucho el cabello y aparte de eso también es malísimo para la grasa porque lo ensucia y genera más grasa lavarte lo también hay champú seco que también te lo puedes hacer así y no lavarte lo todos los días pero vamos que cuanto más frotemos nuestro cuero cabelludo más activamos la glándula sebácea por lo tanto más grasa vamos a tener pues nada yo creo que lo haya explicado bien y que le haya servido mi explicación bueno pues sin nada más que deciros me despido hasta otro vídeo un beso adiós gracias gracias